Con una inversión de 243 millones de pesos, inició la primera etapa de Quantum, Ciudad del Conocimiento, con la inauguración del edificio del Centro de Investigación en Matemáticas y del Centro de Desarrollo Tecnológico y de Innovación en Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información para Minería en el Estado Zacatecas de la empresa Lasek Becker. El director del COSIT, Agustín Enciso, informó que este proyecto ha generado 382 empleos directos y se consolida paulatinamente como el escenario ideal para incorporar el talento joven de la entidad con vocación científica y tecnológica. Tenemos instalados ya cuatro centros de investigación, que eso implica 300 empleos más o menos entre los cuatro, con personal altamente calificado, técnicos, ingenieros, investigadores, y va creciendo esto. Nosotros esperamos que al término de esta administración podamos tener 16 centros de desarrollo tecnológico y de investigación, también el proyecto del Parque Botánico, para que sea un espacio, un ecosistema que propicie el desarrollo, un nuevo atajo al desarrollo de Zacatecas. Esta primera etapa, compuesta por cinco de las 44 hectáreas, comprende nuevos centros de investigación y desarrollo tecnológico, alineados al Plan Estatal de Desarrollo y al Programa Especial de Ciencia y Tecnología, tanto federal como estatal. Tenemos esta primera etapa ya urbanizada, estamos urbanizando la segunda, casi terminada, tenemos ya esta primera etapa con todos los espacios que van a ser ocupados por centros de investigación, algunos ya concluidos, otros en proceso, y en la segunda etapa tenemos ahora cuatro laboratorios de la universidad, del área de Tecmol y un centro más de investigación privado, y estamos en proceso del año que viene, ir viendo otros proyectos como otro centro de investigación de una empresa también grande, otro de una institución pública, la Secretaría de Salud y otras áreas. Gemma Mercado Sánchez, secretaria de Educación, destacó que el sector público y comunidad universitaria, así como la iniciativa privada, invierten en este espacio de investigación y de desarrollo de tecnologías aplicadas a la industria y medio ambiente. Cada edificio de aquí, cada empresa de aquí es una historia de éxito, si lo pensamos, y es un éxito de empresas con un fuerte vínculo con la academia y que son zacatecanos. Pero va a haber otras tres o cuatro etapas y el total son las 44 hectáreas. Cuando esas 44 hectáreas estén, pues va a ser una verdadera ciudad del conocimiento y va a tener un impacto en la economía zacatecas que esperamos sea el que está, digamos, estimado, calculado. Agustín Enciso enfatizó que Quantum es un proyecto que vale la pena, ya que traerá muchas empresas y otros centros de investigación, apostándole al talento de jóvenes zacatecanos. Que se estén formando jóvenes en investigación, en desarrollo tecnológico, reteniéndolos, que haya espacios donde ellos puedan desarrollarse, y finalmente atrayendo también un nuevo talento de otras regiones del país y, digo, del propio país o incluso algunos que han estado emigrando hasta el extranjero que puedan estar por acá. Actualmente este parque tecnológico es sede de empresas como Exploración Geográfica Frisco, Lacek Telecomunicaciones, SAPI, Centro de Investigaciones Matemáticas y Compologic. Además, otras compañías que están por asentarse son el Centro Regional de Desarrollo Espacial, el Laboratorio de Sostenimiento de Roca de la empresa Sirvi Molina y el Centro de Simulación y Desarrollo de Tecnologías en Seguridad Laboral Minera. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.